Hola panitas, ¿cómo están? El motivo por el cual realizo este video es porque hace unas semanas atrás yo coloqué un estado en Facebook donde decía que si llegaba a tanta cantidad de likes y a tanta cantidad de comentarios, yo estaría subiendo un video cantando y pues quiero decirles que ese estado sí llegó a tanta cantidad de likes y a tanta cantidad de comentarios y pues es aquí el video No te imagino en los brazos de otro hombre Si mis labios solo saben pronunciar tu nombre Te confieso algo y espero que no te asombres Soy indiferente pero haces que me transforme No sé qué me hiciste Pero desde que te vi a ti solo quiero estar contigo Te tengo en mi mente, siempre presente Y cuando estoy contigo mi soledad está ausente No te conciendo y eso me mortifica Te bajan a la luna porque aceptes una cita Que no te das cuenta, mis ojos por ti le evitan Yo mataría por ti aunque tú por mí nada harías Tú eres la rosa machista que ajuicia mis intenciones Y la razón por la cual escribo tantas canciones Eres mi te velo y múltiples preocupaciones Pues no te tengo y ya tengo miedo que me abandones Si el destino me diera tiempo de poder estar contigo y no llamarte más amiga Te juro por la belleza del firmamento Ahora que pasen no serán horas perdidas Quisiera odiarte para comprender que no te correspondo y tampoco lo haré Pero con amarte puedo discernir que quieres a alguien más y no eres para mí Oh girl, oh girl, tu apatía tiene mi vida gris Oh girl, oh girl, quieres a alguien más y no eres para mí Oh girl, oh girl, tu apatía tiene mi vida gris Oh girl, oh girl, oh girl, quieres a alguien más y no eres para mí Que está tu mirada, tu cara malvada Que tiene tu presencia, que yo no sé nada Que tiene tus labios que me incita y te bese Que te abrace fuerte, nunca más te suelte Dime que tienes tú, que te amo tanto Pero este amor se convierte en llanto Ya no digas nada, mejor que te calles Si solamente hace, hace que me dañe y ya no me maltrates No juegues conmigo, me dices te quiero Pero como amigos quisiera odiarte, lanzarte al olvido Pero no puedo, me flecho cupido Oh girl, oh girl, tu apatía tiene mi vida gris Oh girl, oh girl, quieres a alguien más y no eres para mí Oh girl, oh girl, tu apatía tiene mi vida gris Oh girl, oh girl, quieres a alguien más y no eres para mí Bueno mis panitas, eso era todo También quiero aprovechar para mandarle saludos a Elizabeth Campos, Oriana Reyes, Yuzmeli Quintero, Soreli Herrera, Marjorie Bustamante, Carlos Albornoz, Amanda Rivas, Gabriela Ceija y Daniela París Bueno panitas, esto era todo Si quieren que yo siga subiendo videos así más constantes Lo pueden dejar en mis comentarios También los invito a que se suscriban a mi canal Y pues vendrán muchas cosas buenas Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!